Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, agentes pastorales de la salud de nuestra diócesis. Quiero hoy día, Viernes Santo, enviarles un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, agradeciendo su entrega, su eficacia, su amor a los hermanos. Cada uno de nosotros ha sido llamado para un servicio, independiente de cómo seamos. El Señor mira al corazón de cada uno y por eso nos elige. No porque seamos los mejores, sino porque necesita también de nosotros para ir en el auxilio de nuestros hermanos. Esos tres hermanos que padecen enfermedad, lejanía y que nadie los atiende. Hoy día en que estamos viviendo situaciones difíciles en la unidad mundial, especialmente en nuestro país, quiero reiterar mi saludo y mirar la cruz, especialmente hoy día, Viernes, mirar la cruz de Cristo, esa cruz que nos lleva a la salvación, esa cruz que nos da esperanza de un mundo mejor. Y mirarla desde nuestra propia cruz, esa cruz que cada uno lleva y que nos hace también merecedores, quizás de una palabra de aliento, de un abrazo, de un saludo. Quisiera reiterar mi saludo a cada uno de ustedes e instarlo a que sigan viviendo esta Semana Santa de la mejor forma para llegar a la resurrección con la alegría y la esperanza que Cristo nunca nos abandona. siempre está con cada uno de nosotros. Un abrazo y reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes.